Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy os quiero enseñar, voy a hacer un mini vídeo cortito porque me voy a hacer una libreta para guardar pues todas las pegatinas que tengo vintage y todas las fotografías vintage que tengo y todo eso y me voy a hacer una libreta especie carpeta, ¿vale? con bolsillitos para sellos, para mariposas, para que vaya todo ordenado y la portada la quiero adornar con unos trocitos de tela mirad, estos están hechos mirad, qué cosa más bonita tinta fija, trocitos de tela que tengamos le sacamos los flequitos, se estampan y luego en las portadas a ver si tengo por aquí para que lo podamos ver mirad, qué adorno más bonito he hecho esta mariposa y esta señora con tinta fija lo he estampado en tela de lino y luego solamente he hecho lo que he hecho ha sido ir sacando flequitos ¿ves? y esto ahora me lo voy a ir guardando en una cajita para que ya estén hechos los que estén hechos estos mirad, me he estampado más mariposas, más modelos de mariposas ¿veis? ya no mancha la tinta ni nada y me he estampado otra señora y solamente en esto me falta sacar los flequitos ahora voy a estampar otra para que veáis cómo queda esta no sé yo que tal vez me he estampado porque estoy estrenando ahora estos sellos el que voy a utilizar es este como va a ser para una para guardar las fotografías que tengo vintas pues por eso lo voy a poner vamos a utilizar la station negra huele un poquito mal esta tinta no sé si esta no lo sé qué tal me va porque no tiene mucha no tiene mucha hundidura esta mujer no sé pero da igual cómo quede va a quedar este sello yo no sé qué tal va a salir lo único de utilizar la tinta esta fija es que se va a quedar el sello asquerosito pero bueno apretamos bien a ver que me voy a poner de pie va a ser un vídeo cortito ay qué bien ha quedado me encanta vamos a estampar otro para tener dos de cada es una idea en lo que también podemos utilizar nuestros sellos la tinta fija y todo vale me pongo de pie para estampar y me imagino que esto igualmente si lo troquelamos con los troqueles la tela también lo cortará con la Big Shop pero bueno yo me gustan así con cuadraditos y con flecos mirad cómo ha quedado vamos a pasarle esto que aunque sea el este se queda mancha se queda más sucio el el sello porque es tinta fija voy a tapar esto porque es que de verdad es un poquito inaguantable no la suelo utilizar mucho la tinta fija pero cada vez que los otros sellos se quedan impecables vale con el líquido y con esto pero esto de la tinta fija pero bueno a mí no me importa es que parece muchas veces que no utilizamos los sellos porque no bueno yo es que os voy a enseñar cómo ha quedado vamos a dejarle que se seque un ratito vale nada es un vídeo espero que no llegue ni a 15 minutos voy a ir haciendo esta mariposa mirad luego es solamente ir quitando los hilitos para dejar los flecos o sea que es que esto no tiene nada de complicación eso sí luego habrá que igualar los flecos porque por unos sitios aunque lo haya querido cortar muy bien no me ha quedado todo por igual pero bueno solamente quería que vierais cómo queda no voy a estar deshilachando todo solamente es para que veáis lo fácil que es y si veis que es un poco más complicado pues metéis una puntita de la aguja y a tirar mirad lo que se tarda en hacer esto nada no se tarda nada ves por aquí es que no he cortado por igual pero al dejar margen no pasa nada porque se quita todo luego la tela si la queréis dar con con la con la tinta distrés foto para envejecerla un poquito para darle un poco un toque más viejo uno lo podéis dar igual que también se queda bonito vale no le voy a quitar más a este mirad si os dais cuenta se me ha se ha corrido un poquito la tinta o sabes o no o al quitarle no ha sido al quitarle los hilos parece que es más oscura la tela espero que lo veáis bien vamos a hacer una de estas mujeres estos hilos no los tiro porque los aprovecho a ver vamos a cortar por aquí vamos a igualar esto un poquito un poquito más porque no tampoco quiero que me quede tantísimo marco esa parte de arriba está bien vale vamos allá qué tal lleváis el día imagino que viene ahora hoy hace mucho frío fíjate al ser al ser la tela son dos tonos luego lo que hay que hacer es igualar los flecos a este le vamos a sacar un par de hilos más de este lado de abajo ya no más y aquí tampoco que ya llega la mujer a la señora vamos a este este ya hemos terminado y vamos a hacer la parte de arriba es un vídeo muy cortito voy a hacer solamente esto y os enseño cómo han quedado todos vale a este ya no lo puedo quitar más este ahora no los voy a igualar solamente este lado un poquito mira quedan distinto el tono de la parte de arriba y abajo habla de los lados a ver que esto lo termino como yo en deshilachar y en recortar esto mirad cómo ha quedado aquí ha quedado súper bonito y es una manera pues de aprovechar los sellos esto para cualquier álbum vintage journal lo que sea queda muy bonito y es una manera de aprovechar los sellos y los restitos de telas que tengamos lógicamente esto en una tela beige y o en cualquier color queda bonito siempre dándole luego el toque marroncito del del pero era una idea que os quería dar si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle un like mi canal de youtube Skarnuri mi página de instagram Skarnuri besitos a todos like y seguid suscribiéndonos no sé lo que he dicho seguir pasando por mi canal suscribiros porque dentro de poco vamos a hacer un sorteo porque yo había dicho de que íbamos a esperar a que tuviera la habitación pero la habitación se está alargando entonces voy a hacer un sorteo y ya os iré diciendo porque he pensado cómo lo voy a hacer ya os iré diciendo en los próximos vídeos porque no va a faltar mucho para hacer el sorteo no sé si hacerlo a últimos de este mes o a primeros del mes que viene pero no va a ser el típico sorteo porque no voy a enseñar nada del sorteo se va a descubrir cuando a quien le toque y ya está bueno ya os iré explicando solamente quería enseñaros esto que espero que os guste deditos arriba si os ha gustado besitos que paséis buen día no sé si os ha gustado no sé si os ha gustado